Sí, el CBT-15 es un sistema educativo de oferta agraria, orientación agraria, por alternancia. Existe del año 89-90 en la provincia de Buenos Aires y del año 98-99 en el partido del 9 de julio. La filosofía CEP intenta rescatar los saberes de la comunidad rural y generar arraigo en la comunidad rural. En la comunidad, en el paraje El Chajá, cerraba la vieja escuela 47 con su último egresado de séptimo grado. Y la comunidad se juntó, se organizó, conocía el sistema que ya funcionaba en CEP en la provincia de Buenos Aires. Hicieron las gestiones correspondientes en ese momento y se empieza a gestar el CEP en el paraje El Chajá por una movilización desde las familias de la comunidad rural de El Chajá. Y también, bueno, tengo entendido que intervino Sociedad Rural, fueron acompañando, ¿no? INTA, que bueno, es un sistema que trabaja con las familias del campo y que, bueno, la idea es fortalecer y de alguna manera mejorar la calidad de vida del habitante rural y que tenga más oportunidades, ¿no? El joven rural. En el año 2000, 2001, la inundación grande que hubo, bueno, el CEP, se trasladó a French. Ya estaban funcionando y, bueno, en ese momento se trasladó a French y funcionaron de la misma manera, sin perder, digamos, el objetivo, la finalidad de la ciudad italiana de French, donde, bueno, se les dejó el lugar y pudieron trabajar ahí. Siempre acompañando a la familia, ¿no? Este sistema se fortalece y va creciendo y toma fuerza justamente con el apoyo de la familia y la participación de la familia. Y en esa alternancia, intercambio con la familia, ¿cómo trabajan los alumnos, los padres, los docentes? Contanos eso. Sí, bueno, el sistema de alternancia propone trabajar una semana de permanencia en el CEP y dos semanas de estadía en el hogar. Tiene herramientas propias, el CEP, la pedagogía de alternancia, que hacen que el vínculo de la institución y con la familia sea muy estrecho y se puedan generar un intercambio donde los chicos aprenden, donde la familia se siente cómoda, donde promovemos los proyectos de la familia, los proyectos incluso comunitarios, o muchas veces proyectos donde se generan de manera asociativa. Los docentes, el sistema tiene la particularidad de visitar las familias, donde las familias nos reciben en sus casas. Ahí se hace un intercambio, bueno, más allá de hacer un acompañamiento pedagógico al alumno, también se hace un relevamiento de la necesidad de la familia, se hace un seguimiento, ¿no? Y un poco contextualizar a la familia y dónde está viviendo y qué posibilidades tiene como para, de alguna manera, mejorar un poquito más su calidad de vida en el medio. La capacitación siempre está y el asesoramiento siempre está. Es una, digamos, es un fin que tiene el sistema, desde, bueno, nuclear gente, nuclear familias, padres, madres, jóvenes, con un fin, muchas veces, bueno, ya sean en determinado tema. Puede ser desde una, desde el sector, el ganadero, o la parte hortícola, la apícola. De acuerdo a la necesidad concreta, trabajamos mucho sobre la necesidad que nosotros podemos relevar, ¿no? Por medio del plan de búsqueda, que es otra herramienta donde nosotros implementamos y tratamos de hacer un diagnóstico de acuerdo a la problemática del sector o de la comunidad. Y en base a eso, después se van proponiendo capacitaciones, cursos, e incluso terminan o muchas veces concluyen con algún proyecto donde las familias son parte, ¿no? Es donde la familia se ve beneficiada y que también motiva a la familia a participar. Porque siempre, bueno, más allá de que uno genere un proyecto, genera algún tipo de financiamiento para un proyecto, siempre está pensado la capacitación y el asesoramiento de manera paralela. En el presente, ¿qué cantidad de familias se está vinculando el CPT con sus alumnos? Nosotros tenemos alrededor de 70 familias vinculadas. Hay 91 alumnos con el séptimo año, ¿no? Que hoy en día tenemos el séptimo año optativo, pero ya a corto plazo va a ser obligatorio. El séptimo que los chicos egresan con el título de técnico agropecuario. Esas familias, bueno, si bien son algunas del medio rural, tenemos de los pueblos, ¿no? Y también tenemos familias que vienen de la ciudad, que bueno, que los chicos por ahí tienen un perfil o una vocación muy por el agropecuario y toman el SEP como la oportunidad, ¿no? Como para capacitarse y hacer su secundario en el SEP. El alumno sale con los conocimientos de un técnico agropecuario con el séptimo año, con todo lo que conlleva la actividad agraria, ¿no? Toda la parte del sector agropecuario, ya sea la producción bovina, la producción agrícola, la parte agroindustria de alimentos, más lógico de las materias comunes de cualquier bachiller, digamos, de una escuela, de un secundario. Son de SOS. Y también intentamos mucho que los chicos puedan hacer salidas educativas y tengan la experiencia práctica, si bien el SEP es muy reducida, por ahí no tenemos los espacios productivos, la finalidad también del sistema hace que se pueda trabajar y reconocer y hacer actividades en las producciones de las familias, en los entornos de alguna manera que tienen las familias. Hacer esa ida y vuelta, ese proceso de aprendizaje que se puede hacer en la institución con las familias, y en las familias, ¿no? En las casas de las familias. César, bueno, el CPT, por una iniciativa de periodistas agropecuarios de la provincia de Buenos Aires y de Capital Federal, el CPT ha sido beneficiado, galardonado con 650.000 pesos que ya comenzaron a llegar esos fondos. ¿En qué van a ser invertidos? Sí, muy agradecidos de toda la organización de periodistas agropecuarios. A nosotros nos vienen muy bien esos fondos, si bien tratamos siempre de generar proyectos, buscar financiamientos para que se reflejen en las familias y lo que decíamos antes, de que las familias por ahí tengan más oportunidades y, bueno, y mejorar la calidad de vida de los alumnos y de la familia. En este caso, los fondos los vamos a invertir en los espacios productivos para que los chicos por ahí puedan continuar viendo las materias, digamos, y todo lo que tiene que ver en relación del diseño curricular de agraria y que lo puedan ver acá en las instalaciones del SEP y que son, digamos, motores esos espacios productivos para generar proyectos futuros de la familia. Nosotros muchas veces la producción de cerdo o la parte hortícola o incluso la misma producción de aves tratamos de que las familias se beneficien en cuanto inician una producción, emprenden algún tipo de actividad o lo pueden mejorar con mejoramiento genético o incluso en equipamiento, manejo, ¿no? Porque no siempre es mejorar en cuanto a capital, digamos, bienes de equipamiento, genética, sino siempre se mejora mucho con el manejo, ¿no? Cuando uno incorpora manejo, también eso a la familia le ayuda. Y si los chicos, bueno, lo pueden ver desde el SEP porque está bueno que se pueda trabajar en el aula y en lo inmediato uno tenerlo, palparlo y poderlo trabajar en los espacios productivos y que después ellos lo puedan replicar y continuar en las casas.